Daniel, vete. Yo no quiero hablar contigo. ¿Por qué? Estás muy contenta con don Joaquín, ¿no? Órale, vete con él. Vine para estar contigo. No es cierto, dijiste que lo querías conocer. Sí, pero porque tú lo quieres mucho. Yo no lo quiero, me cae bien gordo. No digas eso, ¿cómo te va a caer gordo el viejito? Pues sí, ¿tú lo quieres? Sí, pero te quiero más a ti. ¿Estás enojado? ¿Tú lo quieres? ¿Entonces por qué llegaste? Pues es que me gustó mucho que me dijeras que me quieres. Hacía mucho que nadie me decía eso. Es la verdad. ¿Tú también me quieres? ¿Tú también me quieres? ¿Tú también me quieres? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé a qué hora se vaya la Yoya y no quiero que te vea. Bueno. ¿Quién es ese niño, eh? ¿Qué niño? No me digas que es el hijo de la señora esa. Pues sí es, aunque no lo creas. Ay, sí, cómo no. Nada más con verle la ropa te das cuenta. A mí no me engañas. Estaba disfrazado, estaba jugando. Es pobre, es pobre. ¿Qué no es pobre? A ver, demuéstramelo. Ya se fue. Ni modo que vaya otra vez a su casa, nada más para que tú lo veas, ¿no? Mentirosa. No vas a su casa para que yo no vea que es pobre. ¡Claro que no es pobre! Mira lo que me regaló. ¿Él te la dio? Sí. ¿Ves que no te dije mentiras? Sí.